Música Téjate en cuenta no es una posibilidad Es un patrón que tiene que seguir Música Todos no nos van a sospechar Hay que ir en el fin de la tempestad Hay que ir en el hielo y se nota que está atrás Pero tarde o mañana no hay que partir Música 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 Música